Recuerdos vivientes Mi nombre es Kevin. Nací en el estado de Nayarit. El relato que les voy a contar me ocurrió en un mes de febrero, allá por el 2016. En ese entonces, estaba juntado y tenía una hija de tan solo cuatro años. Mi pareja se llama Fernanda. La conocí durante el verano del 2011. Ella tenía 17 años y a mí me faltaban unos cuantos meses para cumplir 25. Iniciamos una relación y en menos de un año tuvimos un embarazo no planeado, pero lo tomamos bien. Nos juntamos. Inicialmente, estuvimos en casa de mis padres. El plan era estar ahí solo unos meses en lo que encontrábamos casa. Pero buscar casa para rentar estaba difícil por varios factores. Para empezar, yo no tenía un auto. Por eso, ocupaba una casa céntrica y la gran mayoría de las casas estaban en la periferia. Y las pocas casas céntricas se salían completamente de mi presupuesto. Pasaron los meses, nació mi hija. Yo no encontraba casa. El tiempo se fue y así pasaron cuatro años hasta que finalmente encontré una que podía rentar. Nos surgía cambiarnos de casa porque queríamos disfrutar al máximo nuestra paternidad, ya que mis papás, de una forma u otra, estaban influyendo en la educación de mi hija. La casa que pude encontrar era un tanto vieja, bastante en realidad. Había sido la primer casa de esa colonia en ser construida, y la colonia era de las más antiguas de la ciudad. El dueño de la casa era un español. Él no lo usaba, no vivía en ella. Según entendí, se la habían transferido como pago de una deuda. A él no le importaba mucho el dinero porque ciertamente no le hacía falta. La renta era tan accesible y tenía el plus de que, por 300 pesos más al mes, la dejaba amueblada. Eran dos camas, comedor, refrigerador, estufa y un sillón. El contrato a firmar era por cinco años, y como el pago quedaría domiciliado a mi tarjeta de crédito, todo se haría en presencia de un notario y de un representante del banco. No habría forma que yo dejara de pagar. El español me dijo que había una cosa muy importante que yo debía saber sobre la casa, y me advirtió que podría hacerme cambiar de opinión. Según le contó la persona que le transfirió la casa, los primeros dueños habían sido los hijos menores de una adinerada familia. Después, ellos vendieron la casa, y con el pasar del tiempo, la casa fue cambiando de dueños. Unos 80 años atrás, pasó a ser propiedad de un extranjero que se mudó a la casa con su familia. Años después, su esposa falleció de una extraña enfermedad, y su hija la siguió poco después, ya que padecía lo mismo. El hombre, ya viudo, se quedó con su pequeña nieta, único pariente que le dio su hija. Cuando la pequeña cumplió 5 años, terminó muriendo de la misma enfermedad que se llevó a la tumba a su madre y abuela. El señor se quedó completamente solo. Como era extranjero, no había ni una sola persona que se preocupara por él. Debido a su soledad, cayó en depresión. Fue entonces que, a la casa, llegó una bruja a tocar la puerta. La bruja estaba al tanto de la tragedia tan grande por la que atravesaba, así que lo convenció de que ella podía devolverle a toda su familia. El hombre no tenía nada que perder, así que le preguntó a la bruja cuál era el precio que debía pagar. La bruja le pidió que necesitaba una mujer embarazada para poder realizar el ritual. Al extranjero no le interesaba lo que la bruja le iba a hacer a la mujer. Lo único que le importaba era recuperar a su familia. Esa misma madrugada, salió en medio de la lluvia. Caminó por las calles hasta encontrar a una joven indigente que estaba embarazada. Con engaños la llevó hasta su casa, donde ya le estaba esperando a la bruja. La joven no pudo hacer nada para defenderse. Cuando la bruja terminó de realizar el ritual, el extranjero preguntó en qué momento aparecía a su familia. Pero lo único que obtuvo de la bruja fueron carcajadas burlescas que se oyeron en toda la cuadra. El hombre entendió que la bruja lo había manipulado. Eso lo cegó, se llenó de cólera y todo el rencor que tenía lo desquitó con la bruja. Después de aquellos terribles sucesos, la casa, de alguna manera, pasó a ser propiedad de la persona que se la traspasó al español. Como yo no creí que esa historia fuera verdad, acepté proseguir con la firma del contrato. Mi mujer era muy sugestionable, por eso no quise contarle nada. Ella estaba maravillada con la vivienda y no quería arruinarle esa sensación. El día domingo habíamos terminado de mudarnos. Ese mediodía compramos carnitas, tortillas, salsa e invitamos a mis papás a almorzar. Después de almorzar, mi papá y yo estábamos tomándonos unas cervezas, mientras mi hija estaba jugando en el patio con su mamá y su abuela. Todo iba bien hasta que mi padre y yo vimos que ellas tres venían corriendo hacia nosotros asustadas. Juraban haber visto a un señor en una esquina del patio, y este empezó a caminar hacia el árbol que estaba a mitad del patio. Ellas se asustaron, cargaron a la niña y corrieron con nosotros. Mi papá se quedó con ellas y yo fui a revisar al patio. No pude encontrar a nadie ahí. Me acerqué a las esquinas, había llovido un día antes y había lodo. Yo esperaba ver huellas, pero no encontré nada. Volví con Fernanda y con mi mamá. Les comenté que en el lodo no había ninguna huella, pero ellas estaban convencidas de que habían visto a un hombre aparecerse en la esquina. Tardamos mucho rato en poder hacer que se tranquilizaran un poco. Fue curioso porque Fernanda y mi madre estaban más asustadas que la niña. Estando en calma, mantenían su postura de haber visto a una persona en el patio. Mi padre les pidió que lo describieran. Lo que mi papá y yo estábamos esperando era que mi esposa y mi madre dijeran cosas diferentes, y así demostrarles que todo había sido cosa de su cabeza. Pero para nuestra sorpresa, las dos coincidieron en todo. Decían haber visto a un señor con ropas de tonalidades pasteles. Lo más notable de su rostro era una prominente barba, tan larga que usaba una trenza. Traía un sombrero negro algo empolvado. Parecía grande de edad, pero no anciano. Y lo que las hizo correr fue que ese hombre caminaba a pesar de no tener pies. Mi madre quedó tan asustada que, después de ese incidente, tardó mucho tiempo en volver a la casa. Mientras tanto, mi mujer empezó a sentirse observada. Y esto le ocurría cuando se encontraba sola. A mi hija le ocurría lo mismo. Decía que cuando se quedaba sola en su cuarto, podía oír cosas extrañas. Yo estaba fuera de la casa al menos doce horas de lunes a sábado. Y cada día, Fernanda y mi hija hacían lo posible por no despegarse la una de la otra. Eso llegó a tal punto que, cuando una quería ir al baño, tenían que entrar las dos. Con el tiempo, le dije a Fernanda que, cuando yo no estuviera, ella y la niña se fueran a la casa de mis padres y se quedaran ahí hasta que yo pasara por ellas saliendo del trabajo. Le pareció una buena idea y así estuvimos por un tiempo. Semanas. Inclusive, llegué a pensar que era momento de volver a la normalidad. Supuse que mi esposa y mi hija ya tendrían fresca la cabeza y ya no andarían con eso de ver y oír cosas. Un día, le pedí que se quedaran en casa, que preparara una pasta con carne molida y agua de mango para que, cuando yo saliera del trabajo, viéramos una buena película. El día de trabajo estuvo normal, todo rutinario. Cuando iba de regreso, pasé por unas palomitas para después de la comida. Pregunté cómo había estado la mañana y no hubo noticias malas. Nos sentamos a comer tranquilamente y, cuando la película estaba a la mitad, ocurrió una cosa que no me esperaba. Se escuchó el llanto de una mujer. Fue un ruido abrumador que parecía venir de todos los rincones de la casa. Ese llanto duró pocos segundos. Mi niña se quedó pálida del susto. Fernanda empezó a temblar de las manos y soltó el tenedor. Yo intenté buscar una explicación lógica. Primero pensé en una televisión, pero eso no mejoraba la situación, porque tendría que haberse prendido sola. Cuando el llanto terminó, vimos a un hombre pasar por afuera de la ventana que daba vista al pasillo. Fernanda lo primero que hizo fue gritar que ese hombre era el mismo que ella y mi mamá habían visto en el patio la vez pasada. Yo, apurado, me levanté de la silla y corrí para salir al patio. Al hacerlo, pude ver al sujeto, pero cuando le grité, desapareció. Todo ocurrió muy rápido. Me quedé parado en el patio. Entonces, de la nada, sentí mucho frío. Y al mismo tiempo, con el rabillo del ojo, alcancé a notar la silueta de una mujer. De inmediato me giré, pero no había nadie. En eso, Fernanda y mi hija gritaron. Volví rápido al interior de la casa, solo para ver las arrinconadas en una esquina, mientras Fernanda trataba de cubrir con su cuerpo a la niña debido a que la silueta de una mujer estaba atravesando las paredes. Le pregunté a Fernanda si estaba bien, pero no me contestó. Solo se limitó a cargar a la niña y salió de la casa. Yo fui detrás de ella para intentar calmarla, pero mi esposa estaba histérica. Me gritó que se iba a largar de la casa y que podía irme con ella o quedarme solo, pero que no iba a permitir que nuestra hija pasara una noche más ahí. Subimos al auto y cuando apenas lo iba a encender, llegaron mis padres en su camioneta. Les contamos todo lo que pasó y nos fuimos a su casa. Sin embargo, esa noche me fue imposible dormir. No dejaba de pensar en la historia que me había contado el dueño de la casa. Tal vez todas las manifestaciones eran los fantasmas de aquellos que murieron ahí. Mientras pensaba en eso, observaba dormir a mi esposa y a mi hija. No las iba a exponer a que les pasara algo, pero tampoco podíamos dejar esa casa porque los pagos seguirían cargándose a mi tarjeta. Al día siguiente, empecé a preguntar si, de casualidad, conocían a alguna persona que pudiera ayudarme a darle una solución a la situación. Luego de estar preguntando a muchas personas, una señora de intendencia me dio la dirección de una tal doña nena. Me aseguró que ella sabría cómo ayudarme. Fui a buscarla. Cuando entré a su casa, lo primero que le pregunté fue si de casualidad ella era una bruja. Su respuesta fue ambigua. Dijo que no era bruja, pero sí practicaba brujería. Me quedé a platicar con ella. Le conté todo. Doña nena no me interrumpió ni una sola vez. Esperó a que yo terminara de hablar. Según ella, mi casa estaba siendo afectada por las malas energías que se habían desprendido de aquella trágica noche. Y la única manera de detener las manifestaciones era someter la casa a una limpieza energética, tarea para la cual ella se ofreció. Me dijo el precio y me aclaró que eso ya cubría los materiales necesarios para hacerla limpia. Debo admitir que el costo me pareció elevado, pero, como bien dicen, la tranquilidad de la familia no tiene precio. Me faltaban dos días para cobrar la quincena y le dije a Doña nena que volvería en cuanto tuviera el dinero. Hablé con mi padre sobre lo que tenía pensado hacer. Él se mostró escéptico a pesar de que esa señora verdaderamente pudiera ser de ayuda, pero le dejé en claro que era la única ayuda que había podido conseguir. Mi padre me preguntó si ya había acudido a la iglesia. Le dije que sí, aunque no era verdad. Por aquellos años yo había tenido un problema con un sacerdote y debido a eso no quería saber nada de la iglesia. Cuando llegó el día de ir con Doña nena, mi padre insistió en querer acompañarme y terminé diciéndole que estaba bien. Doña nena empezó rezando. Sus rezos eran hacia los ángeles y otros seres del cielo. Eran oraciones que yo nunca había oído. Luego de varios minutos ocurrió una manifestación. Fue que de entre las paredes salió la silueta de una mujer, cruzó el comedor y se perdió en el momento que atravesó una pared. No intentó atacarnos, solo caminó. Doña nena, en un tono que no transmitía calma, me aclaró que lo que acabábamos de ver no había sido un fantasma. Se trataba de un recuerdo viviente, que un fenómeno de semejante naturaleza no era fácil de enfrentar, porque para empezar requería mucha práctica, y por desgracia era solamente la tercera vez que ella atestiguaba ese fenómeno. Ni mi padre ni yo teníamos idea de lo que la señora hablaba. Nos explicó que un recuerdo viviente se crea cuando, en un mismo lugar, sucede una serie de diferentes acontecimientos que ocasionen sensaciones muy fuertes. La situación de la casa era que primero se había muerto la esposa y la hija de aquel hombre en el pasado. Con la aparición de la bruja y su promesa, el hombre habría recuperado la esperanza de golpe, lo cual no solo causaba la manifestación de una potente energía positiva, sino que, también, el hecho de que una persona tuviera un cambio tan brusco de emoción energética, generaba una especie de éter. Después apareció el odio cuando aquel hombre comprendió que había sido engañado. Aparte, estaba la angustia que había sufrido la mujer embarazada. La suma de todo eso causó un ligero colapso dentro de la dimensión del tiempo, dando origen al recuerdo viviente. Que, cabe destacar, doña nena hizo hincapié en que ese recuerdo viviente era muchísimo más peligroso que cualquier fantasma. Añadió que lo mejor que habíamos hecho era salirnos de la casa antes de que fuera demasiado tarde. Mi padre le preguntó si eso tenía arreglo, y doña nena dijo que sí, pero teníamos que volver otro día en lo que ella se preparaba, así que nos fuimos. La señora nos pidió dos semanas antes de volver, y cuando lo hicimos, ya no iba mi padre porque le había tocado cita en el seguro. Solo fuimos doña nena y yo. En esa ocasión, las manifestaciones no tardaron en ocurrir. Mientras recorríamos la casa repitiendo rezos, al momento de entrar al cuarto de mi hija, se hizo presente el momento en que la bruja había llevado a cabo el sacrificio de la mujer. Me llevé una impresión tan fuerte que no podía mover ni un solo músculo. La impotencia de presenciar aquello no se puede comparar con nada. Doña nena aprovechó ese momento que fue el disparador de la tragedia para hacer sus cosas, y cuando terminó de rezar, la escena simplemente se disolvió como si se tratara de arena. Y eso fue todo. La señora dijo que ya estaba hecho. A mí no me pareció la gran cosa. Yo esperaba algo más impactante. Entonces, ella me mostró sus muñecas. Por alguna razón que se escapa de mi entendimiento, pronunciar aquellos rezos le habían ocasionado heridas que parecían estigmas. Le agradecí a doña nena, y solo para estar seguro, yo me quedé una semana entera en la casa. No ocurrió nada raro. Traté de convencer a mi mujer de volver. Me costó un mes, pero finalmente regresamos a nuestra vida rutinaria. Nunca más presenciamos nada paranormal. Pero, de todos modos, en cuanto finalizó el contrato, nos salimos de la casa y rentamos en otra parte, ya que mi esposa, de vez en cuando, soñaba que pasaban cosas en la casa. Siento pena por aquel hombre y por su familia. A la vez, también siento lo mismo por la pobre mujer que fue sacrificada. A nadie le había contado esta historia. Al menos, a nadie ajeno a mi familia. Más que nada porque entiendo que hay personas que no creen en esto. Pero finalmente, me he animado a compartir mi relato, ya que hace poco me enteré que el dueño prendió la propiedad a una funeraria. La casa fue demolida, y dicen que, durante las excavaciones, encontraron una misteriosa tumba que en su interior solo contenía unos pies que, por alguna razón, estaban momificados o algo parecido. Brujería hindú y la santa muerte Buenas. Empiezo presentándome. Mi nombre es Laura. Reservo mis apellidos. Siempre he vivido en Michoacán, en específico en la ciudad de Morelia, ciudad del Callejón del Muerto y de la Fuente del Ángel. Desde antes de nacer, mi vida ya estaba impregnada de miseria y sufrimiento cuando mis papás se conocieron y no eran jóvenes. Por lo tanto, no perdieron el tiempo, y en cuestión de meses, mi mamá quedó embarazada. En aquel entonces, ella tenía 38 años cuando le dijo a mi papá. Él le respondió que era un hombre casado y que ya tenía hijos con su esposa. También le dejó en claro que no tenía ni la más mínima intención de dejar a su familia para estar con mi madre. No sé por qué al desconsiderado de mi padre también le pareció buen momento para decirle que tenía aventuras con más mujeres, y por lo tanto, yo sería uno de los tantos hijos no reconocidos que tenía regados por ahí. Mi mamá quedó totalmente devastada. Nací teniendo solo a mi madre. De pequeña, tuve dos experiencias que, sin yo quererlo, me llevaron a estar muy cerca de la muerte. La primera de esas experiencias fue cuando estuve a punto de sufrir muerte de cuna. La casa en la que viví durante toda mi infancia era una casa demasiado antigua, y desde que mis abuelos maternos eran muy jóvenes, se solía decir que asustaban mucho en la parte de atrás, en lo que vendría siendo el patio. Lo que decían era que se aparecían fantasmas. Cuando yo iba a sufrir muerte de cuna, mi mamá estaba atendiendo su negocio que estaba en la misma casa. Era un cuarto de enfrente. El papá de mi mamá lo había adaptado para que mi mamá pudiera poner su negocio. Mi mamá cuenta que ella estaba en lo suyo cuando de pronto sintió una punzada en el pecho. Entonces, su instinto de madre le dio a entender que tenía que verme. Ella corrió hasta donde estaba yo. Cuando entró al cuarto y me vio en la cuna, yo ya tenía los labios morados y las manos azules. Me levantó y me sacudió hasta que empecé a respirar de nuevo. Después, cuando ya tenía seis años, estuve a punto de ahogarme en una alberca llena de adultos. El incidente que sufrí dentro de la alberca ocurrió cuando yo estaba en uno de esos campamentos de verano. En aquel entonces, había uno muy conocido que aceptaba niños pequeños. Los organizadores eran dueños de una guardería. Tal campamento estaba en las afueras de la ciudad en un cerro. Solamente un primo y su hermana eran los únicos de mi familia que estaban ese día conmigo. Pero ellos no se dieron cuenta cuando ocurrió el accidente. Que, cabe aclarar, fue ocasionado por culpa de la negligencia de las personas a cargo. Ellos debían estar cuidando a los niños de mi edad, pero algo estaban haciendo y yo, en lugar de meterme en el chapoteadero, fui a meterme en la alberca grande. Nadie se había dado cuenta hasta que otra niña empezó a gritar que yo me estaba ahogando. Y gracias a ella, me sacaron de inmediato. Después de esa mala experiencia, yo despertaba gritando en las noches preguntando por mi padre. Y lo que mi madre me decía era que él se había tenido que ir lejos, pero que, en cuanto pudiera, iba a regresar a verme. Las primeras veces sí que le creí, pero conforme fui creciendo y fui entendiendo más cosas, me di cuenta de que, cada vez que a mí se me ocurría preguntar por papá, a mi madre se le llenaban los ojos de lágrimas, pero ella se hacía la fuerte y no lloraba frente a mí. Fue hasta mi adolescencia que mi mamá decidió contarme la verdad. Fue un golpe tan duro que terminé sumida en una depresión fuerte y destructiva. Empecé a resentir mucho mis emociones por no tener un padre y por saber que mi madre me había mentido durante años. Sé que ella lo hizo para protegerme, solo que no alcanzaba a entenderlo. Poco a poco, empecé a encontrar cobijo y consuelo en toda clase de prácticas en las que mi cuerpo terminaba seriamente lacerado. Todo esto me fue llevando poco a poco a ver a la muerte como una amiga, como un anhelo. Y yo misma intenté quitarme la vida durante mis años de adolescencia. Ni siquiera recuerdo cuántas veces fueron, pero más de cinco, estoy segura que sí. Una tarde conocí a una persona que hablaba de la muerte de una forma en la que yo jamás la había considerado. Me acerqué con esa persona, le conté cuál era la situación por la que estaba pasando y le pregunté si podía ayudarme. Su respuesta fue que no podía ayudarme, pero que me llevaría a donde sí me brindarían ayuda. Esa persona me llevó a un altar de la santa muerte. El altar estaba dentro de una casa muy bonita que servía como centro de adoración. Ahí conocí a muchos fieles de la santa muerte y con ayuda de todos fui comprendiendo muchas cosas hasta que pude sanar. Me hice devota de la santa muerte. A diferencia de lo que muchos pudieran pensar, nosotros no le deseamos el mal a nadie. Lo único que buscamos es que nos vaya bien en todo. Podrá haber personas que consideran a la santa muerte como una deidad, pero yo la considero mi amiga y protectora. Entre los mismos adoradores me ayudaron a encontrar un trabajo. Entré en un call center muy famoso cuyo nombre de la empresa comienza con K. Ahí trabajaba como operadora y también en el área de recursos humanos. Cuando recién entré a trabajar, era muy tímida e insegura debido a mis traumas. Pero con el pasar de los meses y con la maravillosa ayuda y benevolencia de la santa muerte, recuperé la confianza y mi actitud cambió. De una forma indirecta me ayudó a destacar en mi trabajo. No subí de puesto, pero sí me asignaron a otras funciones que tenían que ver con las líneas de contacto entre las diferentes áreas del call center. Ganaba más dinero y eso me gustaba, porque el sueldo que ganaba no solo era para mí. La mitad de mi dinero yo lo utilizaba para darle ofrendas a la santa muerte. No porque ella me lo pidiera, sino porque yo me sentía muy agradecida. Pasó el tiempo. En el 2017, durante la primera mitad del año, entró un trabajador nuevo. Su nombre era Rubén. Desde la primera vez que lo vi, algo de él me atrajo en exceso. Después me enteré que tenía novia y ella también trabajaba en el call center. De hecho, ella le había conseguido el trabajo a él. Por eso opté por no acercarme. Pero siempre que me tocaba asistir a su piso para que me apoyara con unos asuntos relacionados con mi área de trabajo, me ponía nerviosa y me daba pena hablarle. Pero, debido a las cuestiones laborales, fuimos teniendo cada vez más contacto y la pena se fue quedando en segundo plano. Con el paso de las semanas, ya nos saludábamos cuando nos veíamos en cualquier área. Si coincidíamos en la comida, podíamos platicar de cosas que no tenían nada que ver con el trabajo. Después, cuando salíamos a la misma hora, nos íbamos juntos en el camión. Las cosas se estaban dando. Él era tres años más grande que yo. Como no podía ser de otra forma, las cosas siguieron su curso. Y una noche pasó lo que ya era inevitable. Después de eso, empezamos a salir porque me dijo que, derivado de lo que pasó entre nosotros, ya había terminado con su novia. Nosotros nos mantuvimos neutrales en el trabajo. Nunca nadie se enteró. Todos los lunes yo descansaba y él salía a eso de las siete de la noche. Iba a mi casa y ahí pasaba la noche. Así estuvimos unos cuatro o cinco meses hasta que, luego de que yo le encontrara unos mensajes, me confesó que aún seguía con su novia y ya no podíamos seguir con lo nuestro. Terminamos, pero a pesar de eso, siempre me buscaba y yo accedía a encontrarme con él. Hasta que, debido a que tenía muchas sospechas, su novia le pidió a un amigo suyo que estuviera siguiendo a Rubén. Nos descubrieron y entonces cortamos todo contacto, inclusive el visual. Pasó el tiempo. A finales de septiembre del 2019, Rubén se fue a los Estados Unidos a trabajar y me buscó por mensajes y llamadas. Nuevamente acepté ser su novia y pensé que mis sueños se habían hecho realidad porque, cuando volvió de Estados Unidos en febrero del 2021, empezamos a vivir juntos. Conocí a su familia y creo que me aceptaban, pero mi familia no tomó del todo bien el hecho de que viviéramos juntos sin estar casados ni tener hijos. Es importante mencionar que Rubén regresó sin trabajo. Por lo mismo, yo lo mantenía en lo que él encontraba trabajo. Literalmente, me hacía cargo de todo. En una ocasión, regresó a la casa diciendo algo que no eran quejas. Dijo que al fin había encontrado la solución definitiva para su situación. Yo pensé que lo iban a emplear en un lugar donde su contrato era por cinco años o más, pero no. Me dijo que había encontrado a una señora que tenía la habilidad de leer las cartas y que con ayuda de ella siempre sabríamos cuáles serían las decisiones correctas que tendríamos que tomar para mejorar nuestra vida. La señora se hacía llamar a sí misma Anaís. Nunca supe el verdadero nombre de ella. Cuando Rubén me llevó a conocer a esa señora, me dijo que ella afirmaba haber nacido en Costa Rica y que sus hijos no la querían porque pensaban que leer las cartas era cosa del diablo. Yo en ningún momento me esforcé por ocultar la desconfianza que esa señora me hacía sentir. Mi actitud fue hostil desde el principio, tanto que le pregunté de forma directa si era cierto que leer las cartas tenía algo que ver con el diablo. La señora se puso seria y sosteniéndome la mirada me respondió, yo podría ser bruja, pero no soy adoradora del diablo. Se notaba que ella quería cambiar el tema y pasar a la lectura de cartas, pero yo insistí con mis cuestionamientos. Le comenté que mi bisabuela era de Tlaxcala y que en esas tierras se decía que todas las brujas eran satánicas. La señora dijo ser una de muchas brujas al servicio de la diosa de la muerte, Kali, creada a partir del Shakti. Su respuesta fue tan compleja e indescifrable para mí que ya no le dije nada y procedimos a la lectura de cartas. Las cartas que ella tenía eran unas que nunca había visto antes. Eran muy diferentes, mostraban seres de muchos brazos, con cabezas de animales y muchos eran de color azul. En ese momento no lo supe, pero las cartas estaban dibujados los dioses del panteón hindú. Me reservaré lo que nos dijo en aquella lectura, pero sinceramente sí nos ayudó para que Rubén encontrara trabajo. Mi desconfianza hacia ella se fue desapareciendo porque cada vez nos estaba yendo mejor. Por lo mismo empezamos a acudir con ella con más frecuencia. Nos hicimos muy cercanos, a tal punto que Rubén y yo le conseguimos clientes para que acudieran con ella. Los problemas empezaron cuando, por caprichos del destino, la expareja de Rubén fue a consultar a la señora para que le leyera las cartas. Yo me enteré porque la muchacha esa, aparte de la lectura, también le pagó para que le hiciera un trabajo. Por eso la bruja tenía su foto dentro de un frasco de sal rosa. Yo le pregunté a la bruja qué era lo que aquella muchacha le había pedido, pero a pesar de que ya nos teníamos mucha confianza, se negó a decirme. A las pocas semanas me terminé enterando de que el desgraciado de Rubén se había visto con su expareja. En ese momento llegué a la conclusión de que lo que estaba pasando estaba relacionado con el trabajo que ella le había pedido a la bruja. Rubén y yo terminamos. También me alejé completamente de la bruja. Cuando Rubén y yo pusimos fin a nuestra relación, ya teníamos muchos amigos en común. Por lo tanto, de una forma u otra, me enteraba de algunas cosas de la vida de Rubén. Y aunque la mayoría me tenían sin cuidado, hubo una noticia que me llamó mucho la atención. El 31 de agosto del 2022, debido a que estaba secado y obsesionado con las prácticas de la bruja, decidió unirse a la misma religión que practicaba la bruja. Ese día, el 31 de agosto, fue la celebración de un tal Krishna. Según entendí, esa celebración vendría a ser el equivalente a la Navidad. La ceremonia fue en un templo de aquí de la ciudad. Estuvieron cantando, orando, bailando y otras cosas que el amigo en común me contó. A la semana siguiente, fui al médico porque no me encontraba muy bien. Yo iba pensando que podría ser algo de la tiroides, pero no. Resultó que tenía seis semanas de embarazo. Yo no me había dado cuenta porque siempre fui irregular. Traté de ponerme en contacto con Rubén, pero nunca contestó mis llamadas, así que dejé de insistir. Lo siguiente que supe de él fue que se había ido hasta un pueblo de Veracruz a un evento muy importante en el que los de su religión iban a intercambiar conocimientos con los brujos mayores de diversas regiones. A principios de octubre, encontré un perro muerto frente a la puerta de mi casa. Tuve un mal presentimiento, pero no quise sugestionarme y lo dejé pasar. Esa misma semana, al trabajo, me llegó un platillo de comida. Por esas fechas, un compañero del trabajo me estaba pretendiendo, y ya me había mandado comida antes, por eso yo supuse que él me había enviado el platillo de ese día. Me lo comí tranquilamente, era pasta y sabía deliciosa. Cuando terminé de comer, le mandé mensaje al compañero para agradecerle el platillo, pero él me respondió que no me había mandado nada. Ahí me preocupé. A las dos horas de haber comido, estaba en la clínica perdiendo a mi bebé. Fue un momento devastador para mí. Independientemente de lo que había pasado con Rubén, yo quería tener a mi bebé. Los resultados de la autopsia de mi bebé arrojó presencia de una extraña mezcla de sustancias de origen herbal que me habían provocado el aborto. Además, el doctor me advirtió que, debido a esas hierbas, tendría que permanecer internada porque estaría sufriendo sangrados. En la segunda semana del mes de octubre, los sangrados por fin se detuvieron y me dieron de alta. Antes de perder a mi bebé, yo pesaba 67 kilos y cuando salí del hospital pesaba menos de 50. Estaba muerte en vida. Se había consumido todo mi organismo. Mi estado de salud era tan delicado que me recetaron medicamento controlado, las famosas pastillas que algunas personas utilizan para dormir. Antes de que terminara octubre, una tía fue a visitarme y al ver el estado tan demacrado que me encontraba, me convenció de viajar a Huetamo, un pueblo de origen chichimeca que está casi llegando al estado de Guerrero. Mi tía quería que fuéramos a ver a una señora que trabajaba con ángeles. Mi familia no sabía que yo era devota de la Santa Muerte, entonces no tuve ninguna excusa para negarme a ir con ella. Hicimos el viaje y en cuanto entré a la casita hecha de ladrillos grises de la señora Marbella, me preguntó en dónde me había metido. De inmediato le pidió a mi tía que se saliera de la casa, sacó un libro y comenzó a rezar. Yo no podía hacer nada más que frotar entre mis manos un cuarzo que ella me dio. No entendía por qué, pero en cuanto ella se puso a rezar, yo lloré como nunca. La señora Marbella empezó a describirme a la perfección cómo era el local de la bruja y su apariencia física. Luego me dijo que me había hecho un trabajo muy fuerte. Era como un enterramiento, pero realizado de forma milenaria. Ella no entendía cómo era eso posible. Yo le mencioné el tipo de cartas que usaba. Marbella me preguntó si la bruja alguna vez había mencionado a una supuesta diosa hindú llamada Kali. Le dije que sí. Ella hizo una mueca y me aclaró que salvarme de un trabajo tan ligado a los ángeles caídos iba a ser muy complicado. Marbella agarró el cuarzo que me había dado y lo metió en agua. Del cuarzo se desprendió un líquido de varios colores. Ella me miró extrañada y algo incrédula. Me dijo que tenía una figura muy alta y grande protegiéndome. Volvió a mirar el líquido y me dijo que se trataba de un ser angélico, que su rango era difuso y que no estaba en el cielo, pero tampoco era un ángel caído. Entonces me preguntó si adoraba a la muerte. Yo le respondí que sí. Ella procedió a tirar el agua donde había metido el cuarzo. Luego me aclaró que la única que podía ayudarme era la muerte. Le pedí a la señora que no le comentara nada a mi tía. Y así fue que regresamos a la ciudad. Lo primero que hice llegando fue ir al centro de adoración y les conté que una bruja me tenía bajo un trabajo milenario. La persona de mayor antigüedad se acercó conmigo y empezamos a pensar cómo solucionarlo. Yo le conté sobre la bruja hinduista y sobre Marbella. Esta persona me dijo que lo primero que teníamos que hacer era cargarme una santa muerte protectora. Fuimos al gran altar. Agarró una figura pequeña. Fue a meterla a un frasco que contenía agua de luna y sal de grano. Hicimos oraciones elegidas, especialmente tomando en cuenta toda la información que teníamos sobre el trabajo y la bruja. Después de que concluimos con los rezos, saqué la figura de la santa muerte del frasco que contenía agua y sal. Me llevé la figura a mi casa. Lo coloqué debajo de mi almohada y después de siete días, empecé a recuperar la salud. Volví a la normalidad para finales de noviembre. No ha pasado mucho tiempo desde que pude sentirme tranquila nuevamente. De verdad, sentía que por poco no la iba a contar. Entiendo que todo esto se causó porque, al principio, yo fui la amante, pero les juro que yo no lo sabía. Lo mismo le ocurrió a mi madre. Lo que más lamento es la muerte de mi bebé. Él era un ser inocente que no tenía la culpa de nada. La bruja devoradora de demonios. Una vez conocí a una bruja. Una de verdad. De esas que viven en una choza a mitad de la nada, con su altar para hacer sacrificios y con una vasija en la que prepara abrebajes. Además, era una bruja muy poderosa. Demasiado. Tenía conocimiento tan antiguo que era capaz de enfrentar a los demonios que ni los exorcistas se atreven a enfrentar. Esa bruja no solo expulsaba demonios, sino que podía devorarlos para hacerse cada vez más fuerte. Ella tenía más de 300 años. Podía vivir una cantidad de tiempo indefinida mientras siguiera comiendo demonios. No le daba juventud. Ella se veía como la persona más anciana que se puedan imaginar. Tenía arrugas sobre las arrugas, pero se mantenía sana gracias a la energía demoníaca. Ella era de Tabasco, en el municipio de Huimanguillo. Decía que su madre había vivido casi 400 años y que la madre de su madre vivió más de 500 años. La bruja también tenía una hija. Esa hija nació en 1925. La dinastía de la bruja se remontaba hasta la abuela de su tatarabuela, que, según sus palabras, había sido una de las sacerdotisas fundadoras del culto de la serpiente emplumada hace 3200 años. Todo el conocimiento que la bruja poseía había sido heredado de madre a hija hasta llegar a ella. Por eso podía enfrentar demonios, porque su conocimiento venía directamente de Quetzalcóatl. Yo a esa bruja la conocí en 1975, cuando yo tenía 20 años. Lo que sucedió fue que yo estaba buscando a su hija, y la estaba buscando por qué yo creía que la hija de la bruja era mi madre. Cuando cumplí dos años, mi madre se marchó y me dejó con mi padre. Eso es todo lo que yo sabía de mi madre. Mi papá jamás me dio detalles. A él lo mataron en el verano del 68. No era estudiante, ya tenía 43 años, pero él escondió a dos estudiantes que estaban huyendo de los guantes blancos. Cuando lo descubrieron, lo mataron. Tuve la suerte de que ese día yo no estaba en casa. Me encontraba con unos tíos porque mi primo y yo estábamos en la misma secundaria, y mis tíos habían pasado por nosotros a la escuela. En fin, mi padre muere y yo no sabía nada de mi madre. Como pude, fui tratando de averiguar quién había sido la última novia de mi padre. Esa debía ser mi mamá. Tardé varios años porque, al parecer, mi padre nunca le habló a nadie de la familia sobre mi madre. Nunca la conocieron. Los únicos que pudieran saber eran los viejos amigos de papá. Después de buscarlos y, finalmente, cuando tenía 20 años, obtuve un nombre y una ciudad. Viajé hasta Wimanguillo a buscar a la última novia de mi padre. La bruja se enteró que yo estaba buscando a su hija y me mandó a llamar. La bruja y yo estuvimos hablando. Me dijo que su hija ya no vivía en esa ciudad. Yo le conté cuál era mi motivo para buscarla. La bruja, que aún no me decía que se dedicaba a eso, recordaba que mi padre y su hija habían tenido una relación, pero me aseguró que ellos nunca tuvieron un hijo. Yo pude sentir sinceridad en sus palabras y le creí. Antes de marcharme, me preguntó por qué estaba buscando a mi madre si ella me había abandonado. Le respondí que, sin importar lo que ella había hecho, era mi madre y, seguro, tuvo motivos para irse. A mí no me importaban esos motivos. No la estaba buscando para reclamar ni para pedir explicaciones. Yo solamente quería conocerla. Cuando le di esa respuesta, se me salió una lágrima. La bruja rápido se acercó hacia mí y, con uno de sus largos dedos, tomó la lágrima. Con mucho cuidado, caminó hasta un espejo y lanzó la lágrima contra el cristal. Yo me quedé estupefacto sin entender lo que estaba pasando. La bruja puso la mano sobre el espejo y empezó a hablar en un dialecto. Honestamente, no sé cuál. Después, el espejo hizo algo. La bruja pudo meter la mano a través de éste y sacó otra lágrima. Fue conmigo. Me dijo que confiara y me puso la lágrima en el ojo. En ese momento, tuve una visión. Era una mujer de unos treinta y tantos. Estaba sentada afuera de una casa, tomando una cerveza. Al paso de unos segundos, la visión desapareció. Después, la bruja me dijo, se llama Clara, vive en Fresnillo. Es tu madre. Y en ese momento, me dijo que era una bruja. Yo no quise hacer preguntas. Y antes de irme, me dijo que le había caído bien. Me fui directo a Fresnillo. Tardé unos días en dar con mi madre. Escuché su historia. La entendí. No la juzgué. Yo le conté todo lo que había pasado con mi papá. Estuve en Fresnillo por nueve meses. Aproveché cada día para estar con mi madre y, después, volví a Wimanguillo para platicar con la bruja. En esa primera conversación, me dijo que ella había nacido en el año de 1642. Puedo entender que esto es muy difícil de asimilar. Yo solo cuento lo que me dijo la bruja. Ella decía que, cuando los españoles llegaron a estas tierras, todavía vivían su madre y su abuela. También me contó que todas las brujas tuvieron la necesidad de estarse moviendo de forma constante, porque la iglesia católica estaba detrás de todas ellas. No querían dejar a ninguna con vida. Para pasar desapercibidas, cada una andaba por su cuenta. Su abuela decidió ir a ayudar a los mayas que se encontraban en Tabasco, y su madre intentó esconderse en Yucatán. Su abuela murió en 1519 durante la batalla de Sentla, y su madre murió en 1683 en un puerto cuando un grupo de piratas llegaron a saquear la ciudad. La bruja también se estuvo moviendo. Buscaba pueblos que de preferencia fueran pequeños, donde no hubiera tanta presencia de la iglesia. Ahí se quedaba hasta que llamaba la atención y tenía que moverse. Cada que tenía la oportunidad expulsaba demonios que invadían cuerpos de personas. En 1790 llegó por primera vez a la Ciudad de México. Ahí conoció a un tal Pedro de la Portilla. Él trabajaba recaudando impuestos. La bruja dice que él fue el verdadero artífice de la independencia de México, porque murió en prisión por conspirar contra el virreinato. Cosa de la que se enteró el cura Hidalgo unos meses antes de dar las famosas campanadas el grito de dolores. Cuando la bruja terminó de contarme eso, estaba por llegar la puesta de sol, así que me despedí y fui a donde pasaría la noche. Volví al día siguiente. En esa segunda plática le pregunté qué tipo de trabajos hacía ella. Jaló un poco de aire y me dijo que eran muchísimos. Dijo que en sus mejores años podía resucitar a las personas que tenían menos de cuatro horas de muertos. Para poder hacer eso, le pedía permiso a Quetzalcóatl para hablar con Chipetotec, dios de la muerte. También podía influir sobre el clima, lanzar maldiciones, hacer amarres, abrir caminos, enterramientos, salaciones, endulzamientos, quiromancia y algunas prácticas milenarias, tal como la manipulación de las lágrimas, que fue lo que hizo para darme la visión de mi madre. Y también podía establecer comunicación con el fuego. La interrumpí para poder hacerle algunas preguntas sobre la herbolaria. Yo quería saber qué tan cierto era eso de que las brujas preparaban brebajes. Ella me pidió que la acompañara al fondo de su choza. Ahí tenía una especie de olla muy grande. Quise acercarme, pero dijo que no me lo recomendaba, porque estaba preparando una maldición que un cliente había encargado. Esa maldición llevaba cuatro días asentándose, y todavía le faltaban otros siete. Esta maldición era una mezcla de un demonio con una plaga y un cáncer. En la olla tenía gallinas negras, cuervos, ruda, alacranes, cucarachas y veleño negro. Rápidamente cambié el tema porque no me sentía cómodo. Le pregunté por qué sus prácticas estaban tan relacionadas con Quetzalcóatl. Y ahí me contó lo que les dije antes, que la abuela de su tatarabuela fue una de las sacerdotisas de primera generación en culto a la serpiente emplumada. Eso y el hecho de que comiera demonios para vivir me daban mucha curiosidad, pero temía preguntar. Lo único que quise preguntar es cómo le hacía a la bruja para enfrentar a los demonios y devorarlos. Me contó que lo más difícil era el primer paso, es decir, encontrar a los demonios, a las personas poseídas. La única forma era esperar a que alguien acudiera a ella para pedir ayuda, porque no había forma de detectarlo. Forzosamente, se tiene que hacer un ritual para saber la presencia de un demonio. Cuando yo conocí a la bruja, ya habían pasado 25 años desde la última vez que había devorado un demonio. Y antes de ese, pasaron casi 60 años. Pero, una vez que se tiene un posible candidato, había que someterlo al ritual. Lo primero era acostarlo en el suelo en medio de un doble hexagrama. Uno de los hexagramas debe estar hecho con hilo verde y el otro con hilo azul. Ambos hilos deben estar suspendidos del suelo. Para eso, se clavan doce palos santos y los hilos se amarran a los palos. Después, alrededor del doble hexagrama se deben dibujar ciertos símbolos, unas cejas flamígeras, once pares de ojos, garras dobladas hacia abajo, y todos los símbolos deben estar entrelazados con una serpiente dibujada con sangre de la bruja. Eso se hace como campo de contención. Un demonio no puede escapar mientras esté dentro del doble hexagrama con los símbolos. Aquí, evidentemente, si no hay presencia de ningún demonio, la persona podrá simplemente saltar los hilos e irse a su casa. En el caso contrario, el demonio va a luchar por lograr que el cuerpo se aleje porque sabrá que está siendo sometido a un ritual para sacarlo de ese cuerpo. Mientras el demonio lucha, hay que lanzar ceniza del Popocatépetl mientras se invoca a Quetzalcóatl. La persona debe quedar completamente cubierta de ceniza. Después, la bruja debe tomar un bastón cubierto con cascabeles tomados de la cola de muchas serpientes. Ese bastón lo va a golpear contra el suelo. Los impactos del bastón contra el suelo van debilitando al demonio poco a poco. Finalmente, cuando llegue el momento, la bruja debe tomar un artefacto muy único y especial. Recuerdo que me dijo el nombre, pero está en un dialecto y no puedo pronunciarlo. Este era la figura de un jaguar con un penacho. Estaba hecho de un mineral verdoso. Ese artefacto se coloca en la boca y se jala aire a través de él como si fuera un popote. Al hacerlo, se produce un sonido idéntico al rugido de un jaguar. Me dijo que, cuando el artefacto es utilizado estando cerca de una persona poseída por un demonio encerrado en un doble hexagrama, el demonio es succionado, forzado a salir del cuerpo de la persona y obligado a pasar por el interior del artefacto, siendo así absorbido por la bruja. Así terminó nuestra conversación de ese día. Volví a hablar con ella en otras seis ocasiones, pero ya no tocamos cosas interesantes. Hablamos de la vida y de eso. Después volví a la Ciudad de México para continuar con mis estudios. Durante las vacaciones, estuve yendo a visitar a mi madre a Fresnillo, y cuando finalmente me gradué, volví a buscar a la bruja, pero no la encontré. Tampoco estaba suchosa. Pregunté, pero nadie supo darme razón de ella, y ya nunca volví a saber de ella. Magia maldita Siempre escuchamos historias de brujería y de brujas de todos tipos. A veces, esas historias son tan increíbles que es entendible que lleguen a causar algo de desconfianza. Pero lo que sí es seguro es que siempre pensamos que a nosotros jamás nos sucederá algo de ese tipo, e incluso no conocemos a nadie que le haya pasado. Ese era mi pensar en el 2012. Para ese entonces, ya había pasado un año con muchos contratiempos. Necesitaba un respiro. El trabajo me estaba matando. Era bastante demandante. Iba a pedir mis vacaciones a mediados de noviembre. No tenía muy claro a dónde quería viajar, pero sería una ciudad lejana definitivamente. Pero antes de tomar el avión, debí encontrar a alguien que me ayudara a cuidar a mi perro. Su nombre era Bufón. Siempre lo vestía con una playera del Cruz Azul. Era de raza mediana. Pude llegar a un acuerdo con el vecino de la esquina. Esas fueron las mejores vacaciones que he tenido. Volviendo, pasé por Bufón y fui a mi casa. Pero, en cuanto puse un pie dentro, pude sentir algo diferente. La casa me pareció otra. En la noche, cuando me estaba bañando, empecé a percibir un olor muy feo, como a una olla con frijoles echados a perder. Cuando salí de bañarme, empecé a buscar de dónde venía ese olor. Como no encontré nada, opté por ponerme a barrer y atrapear. Al momento en que estaba barriendo, junto a unas columnas de ladrillo que tengo como decoración en la sala, vi que un pequeño gusano blanco se estaba arrastrando en el suelo. Me pareció raro, pero lo pisé sin más. Entonces, noté que en la columna había varios de esos gusanos. Parecían estar saliendo de uno de los ladrillos. Agarré la escoba al revés y, con el palo, le pegué al ladrillo para tumbarlo. En cuanto hice eso, pude ver que había cientos de gusanos. No sabía cómo hacer para deshacerme de los gusanos. No quería siquiera verlos. Esa noche, dormía en el coche. Al día siguiente, le pagué a una persona para que se hiciera cargo de los gusanos y que, de paso, fumigara mi casa. Cuando la persona terminó, comentó que estaba raro porque no encontró nada que pudiera haber causado la aparición de tanto gusano. Solo se le ocurrió una cosa, pero no estaba seguro. Su teoría era que a lo mejor yo había dejado en la basura un huevo y que los gusanos hubieran aparecido debido al proceso de putrefacción. Empecé a tener mucho cuidado con todo lo que tiraba en la basura de la cocina. No quería más gusanos en mi casa, pero una tarde que estaba tendiendo la ropa, noté que Buffon tenía un comportamiento extraño. Él le ladraba un pedazo de tierra. Yo pensé que a lo mejor ahí estaba un bicho grande, como una tarántula o uno de esos que les dicen chimuelos. Terminé de tender la ropa y luego fui a revisar qué era aquello a lo que Buffon le estaba ladrando. Al principio no vi nada, pero, como yo sé que hay bichos que se esconden debajo de la tierra, arranqué una rama del árbol y, con esta, moví un poco la tierra. De ella brotaron un montón de gusanos. Rápidamente fui al baño. Agarré una botella de cloro y otra de ácido. Regresé al patio y les vacié las dos botellas. En cuanto lo hice, puse piedras encima para aplastarlos. Volví al interior de la casa y empecé a tratar de recordar si la persona que había fumigado solo estuvo dentro o también había ido al patio. Como no pude recordar, decidí llamarlo para preguntarle. Él me dijo que sí. Ahí empecé a pensar que, a lo mejor, debajo de mi casa había una especie de nido o algo por el estilo. Al día siguiente, todo fue peor. Cuando llegué del trabajo, encontré a Buffon muerto. Estaba tirado al lado de su vasija de croquetas, que, en lugar de croquetas, tenía puros gusanos muertos. Me dio un poco de miedo hacer contacto con mi perro. Me puse unos guantes, metí a Buffon en una bolsa negra y lo puse en el bote de basura. Hubiera preferido enterrarlo en el patio, pero me daba terror encontrarme con más gusanos. Yo era súper escéptico en todas esas cosas paranormales, pero, solo para salir de dudas, compré el periódico de la esquina porque, ahí por lo general, solían anunciarse supuestas brujas. Y así encontré una. En su anuncio venía la dirección de su local y su número de contacto. Cuando llegué al local, pude ver que era una casa ubicada en una colonia cualquiera de la ciudad. La bruja era una señora de unos 40. Tenía un poco de sobrepeso, su cabello estaba desarreglado, era más alta que yo y tenía ambos brazos cubiertos de tatuajes. Me sentía desconfiado y le pregunté cuánto cobraba. Ella me dijo que las consultas eran gratis, que lo que pagaba eran los trabajos. Le conté todo y ella me dijo que lo más probable es que alguien hubiera enterrado un trabajo muy oscuro en mi patio. Eso, o podría tratarse de una maldición. Yo le pregunté cómo sabríamos la respuesta. La bruja me contestó que teníamos que consultar al oráculo. Caminamos hasta una habitación que estaba iluminada de forma muy tenue por algunas velas. Dentro estaba encadenado un anciano con todo su cuerpo cubierto de sudor y de muchas marcas que parecían ser quemaduras de cigarro. Antes de que yo dijera cualquier cosa, la bruja me entregó un cigarro ya prendido. Yo me negué de inmediato. Entonces la mujer me dijo, el mal existe y el mal se oculta en la oscuridad. Se aleja de la luz porque la luz es la verdad y el mal no soporta la verdad. Luego de decir eso, fue hasta una de las ventanas y abrió la cortina para que entrara toda la luz del sol. En cuanto los rayos solares tocaron el cuerpo del anciano, le empezó a salir humo negro del cuerpo y al mismo tiempo se puso a gritar palabras raras. Yo creo que en otro idioma. La bruja cerró la cortina y me explicó que un demonio habitaba dentro del cuerpo del anciano, pero que el demonio no podía ser expulsado de ese cuerpo porque el anciano acababa de morir cuando fue poseído. Así que no había un alma dentro de ese cuerpo. El demonio estaba ocupando el espacio del alma. Al momento de yo apagar el cigarro en el cuerpo del anciano no lo estaba lastimando porque, a pesar de que su cuerpo seguía funcionando, él ya había muerto. La manera en que funcionaba era que yo hacía la pregunta al mismo tiempo en que apagaba el cigarro contra el cuerpo del poseído. Lo hice, pregunté si se trataba de una maldición o de un trabajo enterrado. Él dijo que era un trabajo enterrado. La bruja me dijo que con esa confirmación terminaba el tiempo gratis, que cualquier cosa que se hiciera a partir de ese momento debería ser cubierto de forma económica. Volvimos a la sala y nos sentamos. La bruja me comentó que para poder desenterrar correctamente el trabajo había que hacer varias cosas. Lo primero era consagrar un palo palo santo y cubrirlo con un manto lunar. Eso significaba que el palo santo debía recibir luz lunar durante tres días seguidos. Ese palo santo sería clavado en la tierra para purificarla durante el ritual de desentierro. También había que elaborar una mezcla de hierbas que eran difíciles de conseguir. Esa mezcla sería quemada en el saumerio durante el ritual. Otra cosa que se iba a ocupar era un poco de agua bendita, pero no podía ser comprada y tampoco se le podía pedir a un sacerdote. El agua bendita debía ser robada para poder utilizarla durante el ritual. La única iglesia cerca de mi casa era la catedral, y evidentemente de ahí era imposible robar el agua bendita por la afluencia de gente. Entonces fui a una iglesia que estaba en una colonia nueva. El párroco de esa iglesia oficiaba misas a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. El resto del tiempo la iglesia permanecía abierta, pero no ocurría nada. Antes de llegar a la iglesia, pasé a una farmacia para comprar un vaso de muestra. Era un recipiente discreto que podía meter y sacar rápido de la pila del agua bendita. Cuando llegué al lugar, estaba vacío. Caminé hasta la pila que estaba cerca del altar, y, sintiendo unos nervios como nunca antes había sentido en mi vida, abrí el vaso de muestra, lo llené de agua bendita y salí rápidamente de la iglesia. Tres días después me reuní con la bruja. La llevé a mi casa. Cuando estuvimos en el patio, ella sacó una especie de tubos metálicos muy delgados que tenían forma de la letra L mayúscula. Agarró un tubo de esos en cada mano y empezó a caminar por el patio con los ojos cerrados. Esos tubos delgados se movían por alguna razón. Era como si estuvieran apuntando en una dirección, y la bruja caminaba en esa dirección. Luego de un momento, los tubos empezaron a girar en todas direcciones. La bruja se detuvo y abrió los ojos. Luego, de un morral que traía en la espalda, sacó el palo santo, y dijo algunas oraciones antes de clavarlo en la tierra. Después, la bruja sacó el saumerio que ya contenía la mezcla de hierbas. Lo colgó de la parte superior del palo santo. Luego me pidió el agua bendita. Se la entregué y la vertió dentro del saumerio y sobre el palo santo. La bruja sacó un cigarro, le dio dos fumadas, y luego lo usó para prenderle fuego al palo santo. Las llamas, por alguna razón, se empezaron a extender siguiendo al agua bendita, como si fuera alcohol o gasolina. Con el humo, se formaron las siluetas extrañas que parecían moverse como si tuvieran vida propia, y la bruja observaba detenidamente esas siluetas. Era como si estuviera tratando de descifrar un mensaje encriptado o algo así. Estuve parado en mi patio por más de 20 minutos, hasta que la bruja agarró su saumerio, lo guardó, se acercó a donde estaba yo, y me dijo que dejara que el palo santo se consumiera por completo, que eso podría tardar de 12 a 24 horas. Que después de eso, fuera a buscarla para proseguir con la siguiente parte del ritual. Me advirtió que lo más probable era que tuviera pesadillas y que pasaran algunas cosas durante la madrugada, pero que me mantuviera tranquilo, porque las energías oscuras no podían hacerme daño debido al palo santo. Ella se fue. Yo saqué una silla y me quedé sentado observando cómo el saumerio se quemaba muy despacio, además de que no estaba saliendo nada de humo. Era muy extraño. Cuando se hizo de noche, me empezó a dar sueño y me fui a dormir, pero las pesadillas no tardaron en despertarme. Revisé el reloj y eran las 2 de la mañana. Fui a la cocina a agarrar una cerveza para que me diera un poco de sueño y volver a dormir. Sin embargo, cuando pasé por el comedor, el servilletero se movió. Volté rápidamente y vi que se movió otra vez. Quise acercarme a la mesa, pero en ese momento todas las servilletas volaron por el comedor. Después pude escuchar un ruido. Era la ventana del baño que daba hacia el pasillo. Se estaba abriendo y cerrando con fuerza. De hecho, pensé que el vidrio se iba a romper en cualquier momento. Después se empezaron a oír sonidos extraños como canicas, rasguños, golpes y muchos pasos como si alguien estuviera corriendo encima del techo. La situación se estaba poniendo muy pesada. Ya ni siquiera agarré la cerveza. Lo que quería era salir de la casa, pero cuando me acerqué a la puerta, un brillo de muchos colores empezó a entrar por el marco de la puerta. Al mismo tiempo, empezaron a aparecer huellas de pies descalzos por el piso de toda la casa. Las huellas estaban hechas como con sangre. El tamaño de los pies eran como de un niño pequeño, y de pronto todo se detuvo. Los ruidos, el golpe de la ventana del baño, todo. Con un poco de miedo salí al patio y el palo santo ya había terminado de ser consumido por el fuego. Era muy tarde para ir a buscar a la bruja, así que dormí un poco y en la mañana fui con ella. La llevé a casa, escarbó y desenterró el trabajo que habían colocado en mi patio. Estaba dentro de una playera desgarrada. Era una bolsa de cabellos largos de todos colores. La bola de cabello estaba empapada en un líquido viscoso maloliente. La bruja lo agarró con ambas manos y fue al frente de mi casa para tirarlo en el bote de basura. Antes de que ella se fuera, le pregunté si había alguna forma de poder saber quién había dejado eso enterrado en mi patio. Por lo menos saber cuál era el motivo. Ella me dijo que sí, pero conllevaba una serie de cosas tan densas que me aseguró que yo querría dar marcha atrás antes de llegar al fondo de eso. Últimas palabras de una bruja. Yo vivía en un pequeño pueblo lejos de toda mi familia. Había llegado ahí porque mi esposo me llevó. Él tenía una tienda que me dejó al morir. Con mucho trabajo y en compañía de mi pequeña hija, fui sacando adelante poco a poco ese negocio. Las cosas iban muy bien porque me las arreglé para vender cosas que nadie más vendía en el pueblo. Además, a mis clientes les hacía regalos y descuentos. Ellos se lo decían a sus conocidos y así me fui haciendo de más y más clientes. Una tarde llegó un señor vestido con ropas muy elegantes y con un aparato que nunca había visto. Un celular. Él quería comprar el terreno donde tenía mi tienda. La suma era buena, pero yo no sabría cómo hacer que ese dinero me rindiera y por eso le dije que no. El señor me insistió y me advirtió que él pondría un supermercado y que si yo no le vendía el terreno, alguien más sí lo haría y cuando el supermercado estuviera abierto, mi negocio quedaría sin clientes. Lo que él decía tenía mucha verdad, pero nunca me gustaron las amenazas. Así que mantuve la postura y me negué a venderle. Al paso de cuatro meses, el supermercado abrió. Contando mi tienda, había tres en total. Dos de ellas cerraron luego de un mes. Yo resistía la apertura del supermercado precisamente por los regalos y descuentos que hacía. El dueño del supermercado era muy ambicioso. Quería quedarse con todo el pueblo para él solo. Así que mandó a uno de sus trabajadores a amenazarme. El mensaje era que, si yo no cerraba la tienda, mi hija pagaría las consecuencias. Creí que aquella advertencia eran tan solo palabras vacías. Pero una tarde, cuando fui a recoger a mi hija a la escuela, no la encontré. Nadie supo qué fue lo que pasó. Simplemente desapareció. Pasé meses buscando a mi hija. Todos sospechaban que el dueño del supermercado era el responsable, pero nunca se pudo hacer nada. Me cansé de la situación y fui a un lejano pueblo a buscar a una bruja. Ella preguntó cuál era el trabajo que yo quería solicitar. Lo que le dije fue que quería convertirme en una bruja. Ella estaba sorprendida por mi petición, pero cuando hablé con ella y le dije lo que había pasado, aceptó en enseñarme. Fueron largos meses de aprender cosas muy oscuras. Cuando estuve lista, fui al supermercado y las puertas las llené con un aceite especial que había preparado, mezclando sangre de gato, saliva de niño, grasa de muerto y un poco de mi propio vómito. Después me alejé gritando palabras que le darían poder al aceite para causar un daño incontenible. Al día siguiente volví al supermercado a la hora pico de la venta. El lugar estaba lleno, las puertas seguían manchadas con el aceite. Se notaba que habían intentado quitarlo. Miré cómo las personas entraban al supermercado. Por cada uno que salía llegaban dos más. Debo aclarar que yo sabía que la esposa del dueño era la gerente y más familia de ese señor trabajaban ahí como jefes. El tipo nunca pisaba el supermercado, solo se volvía rico gracias a que no tenía ninguna competencia. El aceite que yo había vertido sobre las puertas de ese supermercado era un aceite de condensación. Se utiliza para convocar combustiones espontáneas en personas, pero al momento en que le añadí mi vómito pude utilizarlo para hacer que las puertas ardieran, impidiendo que la gente pudiera salir. Y el fuego se extendió directo hacia los familiares del dueño. Cuando ellos murieron se apagó el fuego. En total 30 personas perdieron la vida. No todos eran familiares del dueño, pero tuvieron la desgracia de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Eso no me ayudó a recuperar a mi hija, pero en estos 11 años que llevo encerrada en la cárcel, cada día recuerdo ver la cara de ese hombre cuando llegó al lugar sabiendo que su familia había muerto. Yo me entregué a las autoridades, no porque quisiera ir a prisión, sino porque yo quería que este maldito mundo supiera que finalmente me había vengado por la muerte de mi hija. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.